Está fuera de control México en términos de inseguridad. Esta semana el momento de terror lo vivieron en Chiapas. Tomado por completo una zona de la ciudad, ciudadanos aterrorizados y el gobierno pasa mucho tiempo antes de que pueda brindar la paz. Semanas antes, días antes, Michoacán, muertos por aquí y por allá. Semanas antes, Sonora, Guerrero, Estado de México, por Dios, fuera de control completamente la inseguridad. Y el presidente minimizando el tema. Hoy dice a sus anchas que es falso que el 30% del territorio mexicano esté dominado por el crimen organizado, como se dice, a nivel internacional. Yo creo que es de las pocas veces que coincido con el presidente. Es falso, pero no por lo que él dice. Es muchísimo más territorio mexicano que está dominado por el crimen organizado.